¿Cómo es la naturaleza? ¿Cómo es la naturaleza? En las primeras civilizaciones hay registros de que esas preguntas se hacían y de alguna manera se contestaban. Y se han observado fenómenos, los fenómenos de la naturaleza desde entonces, quizá desde antes, pero no hay registros. Aunque sí hay algunos registros interesantes, por ejemplo hay algunos petroglifos, hay algunos pinturas rupestres que muestran que nuestros antepasados humanos observaban la naturaleza. Aquí está, déjenme ampliarla, pensé que era más grande, pero es que la vamos a ver un poco pixeleada. Pero ahí está. Algo que observaban desde entonces, todavía lo observamos. Registros de que lo observaban antiguamente, tenemos por ejemplo... ¿Han visto su nombre, no? Este es de... ¿Dónde lo han visto? Recientemente hubo una película en la que hubo un personaje, ¿no? Thor. Thor es la versión nórdica de Zeus, el dios del trono. La versión nórdica, Zeus era la versión griega, y esas versiones que lo que hacían nuestros ancestros humanos, era tratar de explicar esto, los rayos. De hecho, era más bien el rayo y lo que acompaña al rayo, o al relámpago. Thor era el dios del trono más que del rayo, o sea, ese ruido fuerte que se escucha. Cuando vemos esto en el cielo. Muchas veces no vemos esto, sino que escuchamos el trono, y luego volteamos y vemos que estamos en esas cosas. Ocasionalmente vemos esto, y no escuchamos el trueno, sino hasta tiempo después. Y no solamente en Europa, sino en América, el mismo huracán. Huracán es la castellanización del nombre del dios de la lluvia, entre los mayas. Por eso se le llama huracán. Nada más que los vientos sean huracanados, por eso se le llaman así. Cuando hay este tipo de fenómenos, son acompañados también por relámpagos y truenos. En el altiplano, en la zona venezolamérica, ya no en el Caribe, la cultura mexica se le llamaba flalo. Viene siendo la misma intento de explicación de este fenómeno. Sin embargo, esto no se refiere específicamente a ese personaje de la mitología escandinava, ni al personaje de la película, sino que se refiere a este. Cloud Thiefness from Upbeat Farmers. NASA Godard Space Flight Center es el centro de investigación de vuelos. Godard es un centro de investigación de la NASA, y en particular es el laboratorio de estudios emocionales. Entonces es un acrónimo, para ponerle un nombre interesante, a un proyecto de investigación científica, incluso el logotipo que ponen como adorno, el martillo de torno. Para que vean que los científicos no necesariamente tienen que ser aburridos. Creo que se han dado cuenta de eso, recientemente. Bueno, incluso, incluso, quitemos este, quitemos este, esos fenómenos son tan relevantes, que esta fotografía es de 1969. Diciembre de 1969. Esta es la torre en la que se colocaba el poder que se atornó 5, que fue cuando viajaron los astronautas en la que nos vamos a salir a la luna. Y esta fotografía la tomamos en diciembre de 1969, pocos segundos después del despegue de la segunda misión para descender en la luna y la similización geológica. ¿Qué es lo que observan? Un rayo, ¿no? ¿Se observa el rayo? No, oímos el tren, pues sí. Era el rayo. Esto, de hecho, es la continuación de un rayo que llegó a Tierra, supuestamente, de lo que hemos visto y vemos cuando lo presenciamos. Estos rayos los vemos que surgen como de las nubes. Descienden a Tierra, pero este rayo en su camino a Tierra se encontró en el camino al cohecho. El día del despegue estaba, no solamente estaba nublado, estaba llorando. Y yo, bueno, lo que se habían fijado hasta entonces que era importante controlar para evitar accidentes en los vuelos con coheques en particular, es que no hubiera vientos muy fuertes porque eso puede provocar problemas. De hecho, hasta el día de hoy, uno de cada 50 lanzamientos de cohetes en el mundo falló. Estadísticamente, no quiere decir que el 49 no va a fallar y el que sigue va a fallar, no. El análisis estadístico muestra que uno de cada 50 lanzamientos de cohetes no importa el tamaño. De cohetes de esta categoría no los que lanzan el 12 de diciembre o el día de Navidad o el día de la independencia, no. Esos cohetes, no. Aunque también llegan a fallar. Estos lanzamientos de esta tecnología uno de cada 50 no importa si lo lanzan los rusos, los americanos, los japoneses, los hindúes, los norcoreanos. Pero uno de los factores que controlaba mucho era el yento. Hasta entonces no había observado ningún papel importante en los relámpagos o los rayos, en los despegues. Fue por eso que le dio un permiso de despegar al cohete. Hay los registros que hay en las grabaciones de la nave espacial de los astronautas y que luego lo reproducen en películas y en televisión. Es que todos los sistemas fallaron, estuvieron dando tris de abortar la misión, pero como el aborto estaba prohibido entonces no lo hicieron. sigue prohibido en Florida y en el otro. Pero uno de los controladores de tierra se dio cuenta que se pudiera restablecer los sistemas eléctricos de la nave activando un sistema de emergencia. Entonces uno de los tres astronautas que había sido entrenado para ese botón en particular se acordó, lo aplicó, lo apretó y la misión fue en eso. Bueno, fue un éxito a pesar de varios fracasos. Por ejemplo, la llegada de la Luna bajaron la primera cámara de televisión a colores que se llevó a la Luna. En aquel tiempo pudimos ver la misión y estábamos en la pantalla de la televisión bien esperando ver las imágenes de color desde la Luna. De repente se ve una luz muy luminosa y después nada. Alan Bini le encantó. El que salgó a la misión al apretar ese botón era el encargado de la cámara cuando la pone en la Luna al acomodarla la apuntas el sol y ¡fum! Seguía muerto de ese. No vimos nada. Todo lo que vimos eran animaciones con muñequitos que pasaban desde aquí. Sí escuchábamos el audio pero no veíamos nada. Después trajeron las películas y después tenemos registros de la misión que no son de la fortuna. Entonces, es por eso que al menos ahí parece que es importante ese fenómeno que también vieron los griegos a la cual no tenía entonces explicación. El viejo de los griegos eso no lo alcanzaban a explicar. Era Zeus. Era Zeus. Sin embargo algo que sí habían observado los griegos quizá antes otras otras sociedades humanas no es que haga frío ya estábamos en plena primavera de hecho tenía yo un tanto acalorado pero saqué mi bufanda de lamas porque es apropiada para el día de hoy. Lo que sí observaban los griegos fue que los griegos criaban borregos criaban borregos para sí fue una de las primeras democracias tienen que criar borregos ¿no? Ah, no son otros borregos perdón creaban borregos para tener la lana y de esa manera hacer fibras para uso en prendas del estilo. Y otra cosa que se había encontrado desde entonces eran algunos minerales amarillos como rocas amarillas que ocasionalmente tenían insectos u otros bichitos metidos no se sabía qué eran exactamente le llamaban ámbar ámbar era esa piedra esa piedra amarilla cristalina que ocasionalmente tenían muchos arreglos también llegaban a tener restos de plantas no se sabía cómo se metían ahí pero las encontraban ¿se han visto el ámbar? ¿se han visto? se venden mucho por ejemplo en Chiapas en Chiapas hay muchos depósitos de ámbar en Oaxaca también y algo que notaba no conseguía ámbar pero me traje una regla de plástico el cual se comporta hoy en día como observaban los niños que se comportaba el ámbar cuando se frotaba no sé por qué se podían frotar ámbar nada más es medio ocioso y observaban cosas interesantes por ejemplo a ver vamos por acá vamos por acá no ahí no pero aquí sí ah magia si le froto más vamos a hacer vas a hacer vamos a usar esta regla de plástico es más oigo cuando la alejo oigo pequeños torres chiquitos se alcanza a echar ahí a los miedos de todos son pequeños relataditos bueno también no veo los relatados pero sí escucho los cruñitos y casualmente cuando lo acerco a estos fragmentos de papel de que hace un momento en la servilleta algunos de ellos se quedan primero son atraídos y luego se pegan la regla la toqué aquí en este bastidor metálico de este mueble o también aquí en el piso lo acerco al papel entonces se le pega ahí tiene una regla que no haya cortado una regla de plástico aquí tiene una regla metálica que se envuelta en plástico se pega será por el metal se pega en el metal no se pega en el plástico no tampoco parece que se requiere que efectivamente la frote la frote en algo parecido a la lama al menos y entonces sí tengo ese fenómeno que les encanta a los niños en el preescolar y se encanta de esto luego lo hacen a veces sucede si a lo mejor estás muy neutralizado eso es bueno no pero es así es así traigo acá por cierto ámbar en griego se escribe con letras de alfabeto así en tal así se escribe ámbar 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 electrón entonces a estos fenómenos en los cuales el ámbar tenía esas características curiosas le llamó electrón o algo relacionado con el electrón electricidad vamos a tener el globo aquí ahora necesito un voluntario que me ayuda a tener el globo nada más no te voy a golpear no te voy a golpear hace nada más vamos a ver qué pasa acá no te voy a poner esas sentadillas uy no se ve por el poder por el poder de Thor de Zeus el nombre de Zeus de Thor y de Tlaloc amén pasa con el metal es una regla de aluminio la soltamos resulta que el plástico repele al globo y el aluminio lo atrae madera esta regla que es de mi hija que cuando estaba en segundo de primaria si se miran las cosas saturando también la atrae vamos otra vez con la no le gustan no le gustan los globos esta regla vamos a tomar otro globo